Hola amigos como están bienvenidos a su programa ideas que innovan mi nombre es Adriana Gutiérrez de Jabones Sabonet y hoy les traigo un proyecto muy interesante para conocer la lista de materiales la vamos a dejar en pantalla y luego venimos a hacer el proyecto bueno lo primero que vamos a hacer para este proyecto es hacer nuestras inclusiones yo ya las traigo hechas pero pues son muy sencillas de hacer basta con que usted tenga un molde de chocolatería o un molde de figuras pequeñas y lo utilice para hacerlas lo ideal es que sean planas por los dos lados entonces usted se puede ayudar pues de un cuchillo o de un pelador de papas para aplanar las vamos a utilizar glicerina cristal o transparente esta glicerina es totalmente transparente y va a permitir que las florecitas se vean en el jabón entonces vamos a utilizar más o menos unos 10 gramitos por cada jabón que hagamos en este vamos a hacer dos jaboncitos para la muestra y vamos a poner directamente sobre el molde una capita delgada de más o menos unos 1.5 centímetros medio centímetro que nos va a equivaler a 10 gramos y luego vamos a tomar las florecitas que hemos hecho y que ya tenemos listas y las vamos a poner a mojar con alcohol vamos a colocarlas y vamos a hacerle una pequeña presión para sacar el aire que pueda quedar siempre es muy importante mojar nuestras inclusiones con alcohol para que se adhieran bien al resto del jabón una vez tenemos nuestras flores ya listas lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la glicerina cristal y blanca vamos a utilizar más o menos este este jabón pesa 100 gramos entonces vamos a utilizar 100 gramos de cristal y 100 gramos de blanca ya las tenemos previamente disueltas lo que vamos a hacer es que vamos a colorear la glicerina transparente de lila para eso pues me voy a ayudar removiéndola con una cucharita y a continuación lo que voy a hacer es perfumar la en este caso vamos a utilizar una esencia que me gusta mucho que es la esencia de lila o de violetas también funcionaría en este caso vamos a poner más o menos un gramo en cada uno de los frascos de los de las jarras que nos están sirviendo para mezclar los jabones y con ayuda de una cuchara o de una espátula la vamos a revolver muy bien vaporizamos alcohol y lo que hacemos es que vamos a ver tirar el tiempo sobre los dos extremos opuestos si ustedes ven que sobre la superficie quedan burbujitas vaporizando con el alcohol las retiran una vez tenemos en moldado el jabón lo que vamos a hacer es dejarlo más o menos unos 15 a 20 minutos si el clima digamos es frío como en mi ciudad si el clima es un poco más cálido puede demorar entre 30 y 35 minutos para estar bien seco luego de este tiempo vamos a desmoldarlo y a empacarlo como se debe hacer para eso vamos a valernos de plástico vinipel sí que es este plástico adherente o adhesivo y es muy importante que siempre que hagamos y utilicemos jabones de base glicerina y hagamos este paso eso se hace para proteger el jabón del medio ambiente de la humedad del polvo y para conservar de mejor manera el aroma y evitar que el jabón se deshidrate entonces es un paso que tenemos que hacerlo y que además nos va a ayudar a darle un brillo extra a nuestro jabón bueno vamos entonces a desmoldar ya nuestros jaboncitos para mirar el resultado final bueno el resultado es este como ustedes ven es un jabón muy muy bonito realmente muy llamativo por sus colores y el aroma es de verdad muy 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 delicioso entonces luego de que ya tenemos nuestros jabones desmoldados tenemos que empacarlos vamos a hacerles un empaque primario con el plástico vinipel como ya les había dicho y esto es muy importante porque de esa manera vamos a garantizar que el producto se conserve de la mejor manera entonces simplemente lo que vamos a hacer es tomar un pedazo de papel vinipel o de plástico estrés suficientemente grande para cubrir toda la superficie de nuestro jabón vamos a colocarlo sobre el jabón estirándolo de manera que toda la superficie del jabón quede muy bien cubierta y de que en el plástico no nos queden burbujas ni arruguitas que puedan afear un poco en la presentación de nuestro jabón vamos a tratar de hacer lo más prolijamente posible bueno y lo mismo vamos a hacer con el siguiente jabón entonces lo vamos a colocar y lo vamos a llevar hacia atrás firmemente y así ha quedado nuestro proyecto del día de hoy esperamos que les haya gustado que se animen a hacer lo que es la invitación que les hago siempre que se animen a hacer este proyecto si usted necesita los materiales o los moldes para hacer este proyecto los otros en la tienda virtual de sabonet lo tenemos los tenemos y solamente deben comunicarse al 312 345 3252 o a la página www.jabonesabonet.wordpress.com y dejarnos pues su inquietud y con mucho gusto nosotros le respondemos le damos también las gracias a este canal que es hogar tv channel que siempre nos trae proyectos muy bonitos e innovadores para toda la familia y esperamos vernos en una próxima oportunidad y 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